Esto está relacionado, esta historia clínica está relacionada con la enfermedad del paciente que refleja el resultado de la interacción del médico y paciente y constituye el método más eficiente y necesario para llegar a un diagnóstico. Entonces, con la historia clínica tenemos que llegar a un diagnóstico. La historia clínica tiene que ser bien preciso, no muy larga, ¿no es cierto?, que permite distinguir lo esencial y lo significativo. No perderse como en un laberinto de detalles, siempre recalcar lo más importante, suprimir lo que no tiene interés. Por lo general, en la historia clínica es anotar datos positivos proporcionados por el paciente. Además, la historia clínica debe ser descriptiva, 100% objetiva. Esta historia clínica es reflejo fiel de la calidad de la atención médica. Toda la atención médica, por más simple que sea, aunque sea sacarlo un hielo, si estoy en un hospital, en una clínica, debe estar registrado en la historia clínica. ¿Esto? ¿Por qué? Por, digamos, puedo tener problemas legales. ¿Qué tal de ese hielo que he sacado puede infectarse? Y tranquilamente puedo ser denunciado. ¿Y con qué es la acusión médica? ¿En qué momento he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No es cierto? Si he administrado, digamos, anestésicos o no. Le he dado antibiótico como prevención o como profiláctico o no. Entonces, tiene que tener esas cosas. ¿Ya? Ahora, ¿para qué es útil esta historia clínica? Tiene su importancia. Es muy útil con los siguientes fines. Preservar la salud del paciente. Es principal herramienta del trabajo del médico. Con esto trabajamos. Voy al hospital, voy a una clínica. Ya, préstame la historia clínica. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Con qué síntomas está? ¿Qué recibe la cuestión? ¿Cuál es su laboratorio? Tengo que mirar, ¿no es cierto? Es principal herramienta del trabajo del médico. Y también es parte fundamental del expediente clínico. ¿No? Ser, también, ser consultado como documento legal en determinadas circunstancias. O sea que, cualquier momento puede haber alguna observación, ya sea policial o fiscal. Inmediatamente, ellos piden esta historia clínica. Inmediatamente, sacan su fotocopia y ya no te dejan ya la cuestión aumentar una palabra más, borronear, nada que ver. Entonces, para eso la cuestión tiene que estar bien hecho, con letra clara, bien ordenado, todo, ¿no? También es instrumento de enseñanza, también es instrumento de enseñanza a estudiantes y a médicos. De ese paciente discutiremos, ingresó así, tiene tal laboratorio, había ingresado con tal diagnóstico, pero con el laboratorio había cambiado. Y, como se debía manejar, todo lo podamos discutir sobre la, bueno, teniendo la historia clínica. También, hemos dicho, es un documento de investigación, ¿no? Aquí, los bachilleros que terminan piden una carta de la decanatura para el director o para el gerente del hospital del seguro o para el hospital. Y presentamos la cuestión. Es un, es un, es un egresado, es un bachiller, tiene deseos de hacer la investigación en tal cosa. Entonces, van, recolectan de ahí para hacer la investigación, ¿no es cierto? Y también, principal instrumento de defensa de los profesionales médicos. Cuando hay algún cuestionamiento de naturaleza ética, administrativa. Y dentro del, dentro de la institución puede tener problemas el profesional médico. Entonces, su trabajo, su, su trabajo, digamos, su, su tratamiento al paciente, todo el esto, puede defenderse con el consejo de la clínica. Aquí está mi consejo de la clínica, de esta manera de manejar otra cosa, aquello. Entonces, es necesario. Si está mal manejado el paciente, puede tener una llamada de atención, puede nombrar una comisión, que lo investiguen, la cuestión, todos los asuntos. Ahí está el documento, ¿cierto? Y también es un instrumento médico de forense, la cuestión, médicos legales. Entonces, si hay alguna muerte, directamente ellos van a la historia clínica. Esta no es la historia clínica tal cosa, tal, 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 sacan un fotocopio, lo estudian si quieren, ¿cierto? Entonces, tiene esas características, esta historia clínica prácticamente, ¿no? Ahora, hemos dicho, la historia clínica consta generalmente de dos partes, o de dos capítulos. Primero, es anamnesis o interrogatorio. Segundo, exploración física, que entramos a realizar examen físico. En el anamnesis o interrogatorio, ¿no?, tiene diferentes aspectos. Primero, ficha de identificación. Ahí entra, ¿no es cierto?, nombre, edad, sexo, raza, etcétera. Luego viene motivo de consulta. ¿Por qué el paciente ha venido de mí, donde el médico ha ido, ¿cierto?, motivo de consulta, con sus propias palabras, después de decir, tengo dolor de barriga, o tengo hinchazón en los pies, ¿no es cierto?, entonces ya es motivo de consulta la acción. Y ahí, después del motivo de consulta, ya viene la historia de la enfermedad actual. Cómo inició, cómo evolucionó, actualmente cómo se encuentra, todo nosotras. Después de eso, ya antecedentes personales fisiológicos, cómo nació, cómo se desarrolló en su escuela, su comportamiento, aprovechamiento, todo lo que tú quieras. Antecedentes personales patológicos, ahí viene la acción. De niño, ¿qué enfermedades has tenido? ¿Ha estado hospitalizado? Todo lo tienes que preguntar. Luego, si es sexo femenino, antecedentes génicos obstétricos. Desde su menarquia, se ha tenido partos, digamos, abortos, etcétera, etcétera. Antecedentes hereditarios, ya dentro de la familia, la acción, los abuelos, los hechos. ¿Qué enfermedades han tenido? ¿Están vivos? ¿Han muerto? ¿Y con qué enfermedades supuestamente? Algunos no saben, pero sí que se cree que tenía tal cosa, que aquel ya nos dice. Y qué tal, inclusive, ahorita que el paciente que tengo es hereditario, ya la acción, ¿cierto? Hábitos de la vida, la acción, cómo es su alimentación, si es bebedor, fumador, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de vivienda vive tal cosa? Condiciones socioeconómicas, cuánto gana, si ese dinero lo alcanza para mantener a la familia, a los hijos o no. Y después, y cultural es la cuestión. Entonces, de acuerdo a su nivel cultural, tengo que conversar también, ¿no es cierto? Entonces, también es necesario. Entonces, eso es, más que todo, está en la anámesis. Ahora, después de esto, pasamos ya a la exploración física o examen físico, ¿cierto? Entonces, esta exploración física se subdivide. Uno, exploración física general o hábitos exteriores, ¿cierto? De estar en la cabeza hasta la punta de los pies, la acción, puedo observarlo, ¿cierto? Y luego, segundo, exploración física regional. Y ahí tengo que ver la cabeza, la adentro de la cabeza, la cara, el cráneo, el cuello, en el tórax, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, luego bajo abdomen, luego aparato geniturinario, extremidades superiores e inferiores, exploración neurológica. Cuando termino todo esto, ya puedo decir hipótesis de diagnóstico o probable diagnóstico. Entonces, todavía no es diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ahora voy a pedir exámenes complementarios ya dirigidos de lo que estoy poniendo, ¿no es cierto?, como hipótesis diagnóstico, para confirmar tales, tales cosas que quieran, ¿cierto? Entonces, ya con eso puedo hacer mi diagnóstico, ¿cierto? Entonces, es importante, entonces, con esas cosas puedo llegar a la diagnóstico. Pero alguien después me va a decir, los familiares, en cuanto al pronóstico, hay pacientes que vienen con enfermedades leves, moderadas, severas, en coma, muy graves, depende. Entonces, siempre me va a decir algún familiar, ¿y cuál es su pronóstico de mi paciente? Bueno, ahí tienes que, bueno, algunas veces, bueno, si es una cosa leve, sí, más o menos el pronóstico, probablemente va a ser bueno, pero tenemos que pedir, estamos esperando, no sé, al examen, no siempre, algunos dicen, no, está todo perfecto. O algunos dicen, pronóstico es malo, un 90% es malo, pero 10% sí. Cuando operaremos, ese 10% podemos mejorar la acción, y se les muere, entonces también, usted me dijo, 10% tenían que sacar, tenían que estar bien. Eso otro problema se hace en la acción, ¿no es cierto? Y cuando ese paciente ha estado grave, evolución desfavorable, un mal pronóstico, probablemente con posibilidad de óbito o muerte, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si es grave, su pronóstico es malo, o pronóstico reservado, reservado puede estar entre mal o bien, entonces, ese es esto, ¿no es cierto? Entonces, para formular el pronóstico, debe darse mucha cautela la acción, no lanzarse directamente, es bueno, malo, aquello, tal cosa, nada que ver. ¿Listo? Inclusive, dicen, en cuanto al pronóstico, siempre dicen en la acción, hay aquí, dentro de este pronóstico, prácticamente, no solamente, bueno, aquí, el enfermo está enfermo, la acción, el problema es, aquí aparece la tercera persona, ya sea familiar, o ya sea de la policía, o ya sea su seguro, o de su institución. ¿Qué tal es un trabajador de una mina? Entonces, está observando la acción, ¿qué están haciendo la acción? Entonces, ya es el que salga la acción, muy bien, dígame, ¿cuál es el pronóstico? Y, ¿qué están haciendo? Entonces, tranquilamente, todo lo que estás haciendo, te está captando, y tranquilamente, te puede hacerte un juicio, bueno, la acción, nosotros somos parte del paciente, paciente. Y puede estar consciente o inconsciente, el paciente no dice nada de la acción. El problema es el familiar, o sea, la tercera persona, o, digamos, de su institución, o de su seguro, la acción. Con eso vas a tener problemas bien serios. Entonces, aquí, siempre todo el manejo. Hablamos de la historia clínica, lo que hemos hablado ahorita. Aquí tenemos que hablar, otro es el expediente clínico. La interacción y el uso clínico es el conjunto donde se identifica al usuario, registrar estado clínico. Estudios de todos los estudios laboratorio, entonces, a ese folder va, ¿no? Estudios radiológicos, histopatológicos, estudios endoscópicos, interconsultas, cada especialidad que ha pasado, está juntándose todo en ese folder, todo dentro. Entonces, ya se hace expediente clínico, que está juntamente con la historia clínica que has hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, prescripciones terapéuticas, ¿no? Hoy día es, digamos, ya, digamos, 11 de septiembre la cuestión, listo. Uno, dieta, tal cosa, dos, controles en hospitales, tres, controles de ureces, dextrosas, tanto como electrolitos, antibióticos, todo está ahí. No con sus fechas, con sus horas, o más tarde, digamos, hoy día, pues, pongo la fecha, la hora más, estoy agregándole algún medicamento de que el paciente está con dolor muy intenso, o alguna cosa está pasando, todo es expediente clínico, ya, ya no puede sacar las hojas, nada la cuestión. Entonces, todo se hace ya más voluminoso, pues todo ya es un expediente clínico, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿ya? Ahora, la historia clínica es clave para orientar el juicio diagnóstico y la selección de pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son los laboratorios, ¿no es cierto? Con frecuencia va a ser utilizada por diversos profesionales por lo que asisten a este paciente. Es importante iniciar siempre la entrevista, la cuestión con el paciente, siempre presentándose. Tengo que presentarme. Si tú eres estudiante, soy estudiante de medicina a tal nivel. Mi nombre es tal, fulano, ¿no es cierto? Entonces, como usted quiere dialogar sobre su enfermedad, en forma respetuosa, con un lenguaje sencillo, evitar términos técnicos, ¿no? Entonces, paciente, la cuestión, todo, entonces, sabe la cuestión que te va a contar. Además de eso, aquí, lo que nos ayuda, nos influye, nuestra actitud que hacemos es a través de nuestro vistuario. Un guarabolo blanco, siempre la limpieza, la apariencia de la persona, nuestra postura, nuestra energía, todo, ¿no es cierto? Entonces, ese es esto. Nos vamos a presentarnos, pues, digamos, como un cargador, un triciclista, la cuestión, entonces, la cuestión, inmediatamente, pues, el paciente nos despide, ¿no es cierto? Como pacientes de salud, dicen, te acercas, ¿quién es usted? Soy estudiante. Tengo, tengo un médico, doctor, discúlpame, la cuestión, no me puede tocar, te dicen. Entonces, tienes que tener la cuestión, unos ciertos hechos para llegar al paciente, la cuestión, cómo llegar, cómo conquistar, sobre su enfermedad, toda la cuestión, ¿no es cierto? Y luego, aquí en la anamnesis, en el interrogatorio, o interrogatorio, existe, ¿no es cierto?, anamnesis libre. Entonces, el paciente empieza a hablar, dejar narrar libremente, espontáneamente, sobre la historia de su enfermedad, sin interferencias, ¿no es cierto?, por parte del médico. Entonces, escucha, me mató todo, pero cuando el enfermo llega a un punto en que se detiene, entonces, ya se calla la cuestión, entonces, ya, ahí puede decir, estimularle con expresiones claras. Entonces, ¿qué más?, ¿no? Entonces, ¿qué más?, ¿qué más te puede decir? Entonces, tratarlo así un poco la cuestión, hablarle, ¿no? Entonces, ya la cuestión, hasta aquí, ahí, ya, se agota la cuestión. Entonces, allá, entras recién a la anamnesis, dirigida, ya, tú preguntas lo que ha hablado la cuestión. ¿Por qué dijo esto, no es cierto?, y por qué no así tal cosa, entonces, tienes que aclarar ya. El médico tiene voluntad de ayudar al paciente sobre sus padecimientos, apoyo, facilitar, esclarecimiento y interpretación, etcétera. La cuestión, ¿no es cierto?, ahora, dentro de eso, también, hay anamnesis directa, directa e indirecta. La directa, ¿en qué consiste?, se obtiene del mismo paciente, porque el paciente está consciente, todo, ¿no es cierto?, entonces, del mismo, la indirecta, probablemente, es un paciente grave, o, no sé, esto, nos informa la cuestión aquí, persona que le acompaña, ¿no es cierto?, entonces, él, la cuestión, o, la policía lo ha recogido de la calle, en el acción, o, la accidentado, entonces, él va a decir, en tal calle lo he encontrado, lo hemos traído, estamos, esto, entonces, también, tengo que, bueno, bueno, nadie lo sabe, es NN, entonces, al lado de la policía, puedes buscar los bolsillos, o DNI, entonces, había sido fulano, tal, algunas veces, inclusive, no tienen nombre, ingresan como NN, pero tampoco, porque es NN, te está dejándote la policía, no te vas a cagarte, bueno, ¿quién te ha traído?, o sea, alguna cosa pasara, tal policía ha traído, acostuma que ahí está su nombre, su teléfono, entonces, que existiera alguna cosa, ¿no es cierto?, entonces, eso es importante, ahora, siempre aquí hablamos después del síntoma guía, guía, ¿qué es el síntoma guía?, primer paso, se designa como síntoma guía, al síntoma, o signos, que conforman parte de la historia clínica, actual, de mayor precisión, ejemplo, dolor, me puede decir, dolor abdominal, ¿no es cierto?, entonces, ya es un síntoma guía, entonces, para elaboración de la historia clínica, la acción, entonces, hay, desde ese síntoma guía, tendría que decir, qué tipo de dolor, dónde se localizó, dónde inició, ese dolor, a dónde va, en qué momento se intensifica, toda la acción de ese síntoma guía, la acción, ¿no?, entonces, después, habrá de ese dolor recién, náuseas, vómitos, qué más la acción, ¿no es cierto?, pero el síntoma guía es dolor abdominal, diríamos, ¿no es cierto?, segundo paso, ahora, determinar la fecha que tuvo el inicio de aquel síntoma guía, en qué fecha, en qué hora empezó, cuándo comenzó, ¿cierto?, entonces, cuándo comenzó, y, bueno, ¿a qué atribuye?, a veces no te entiendes la atribuir, ¿a consecuencia de qué?, no, he ingerido un almuerzo, o una comida fría, te dirá, es importante esa palabra, ¿a qué atribuyes ahora, pues?, ¿cierto?, no puede empezar así, no más, claro, algunas veces puede empezar, pero algunos siempre es provocado por un alimento, u otras cosas, puede ser por el esfuerzo físico, etc., etc., ¿cierto?, tercer paso, estamos en síntoma guía, consiste en investigar la manera como evoluciona el síntoma guía, el examinador debe establecer las correlaciones con otras quejas, análisis del síntoma guía y otros síntomas terminan con la obtención de las informaciones sobre lo que se encuentra actualmente, entonces, siempre las primeras historias clínicas para un estudiante de medicina va a tener omisiones, va a tener fallas, ¿no?, siempre, porque le falta, le falta al estudiante conocimientos sobre la enfermedad, pero poco a poco tienes que afilar, mejorar todo, ¿no?, ¿cierto?, entonces, es eso, va a haber fallas, inclusive, algunos acostumbran, digamos, en el hospital, cuando le damos, digamos, un paciente, o hasta el interno de la cuestión, ¿no?, en el interno de la cuestión se acerca con su papelito, saca todos los datos del paciente, todo, después, recién en la historia clínica, primeramente hace como quien dice, en borrador, después ya oficialmente lo hace en la historia clínica, porque su asistente, el jefe, claro, le va a decir, está mal hecho la historia clínica, tal cosa, yo no leo aquí nada, la cosa en todo, entonces, para evitar eso, él se hace en borrador y después lo pasa como quien dice, en limpio la cuestión, ¿no?, ¿cierto?, hablaremos, estamos en la anamnesia, ¿no?, identificación, entonces, en identificación, nombre completo, apelidos, materno, paterno, ¿no?, ese es para fines de presentación, hemos dicho, no designar el número de cama, cama 8, pues, designó, o paciente que está con TBC, pues, paciente ectérico, no es eso, ¿no?, entonces, con su nombre, ¿no?, ¿cierto?, este dato nos ayuda a dirigirnos y tratar al enfermo por su nombre, el enfermo mismo se siente mejor, bien, la cuestión, se le dice, si es Luis, oye, Luis, paciente Luis, listo, con eso manejas bien, ¿no?, siempre en los hospitales va a decir, la técnica, la enfermera, el paciente ectérico, te dice la cuestión, bueno, ya, si tienes un solo estérico, entonces ya sabes que es estérico, que está en tal cama, ¿no?, entonces, siempre mejor es de su nombre, ahora, en cuanto, después, segundo viene la edad, entonces, que cada grupo etario tiene enfermedades mayor incidencia, ¿no?, con sus edades, si hablamos de primera infancia, pues, hay enfermedades eructivas, varicela, tosferina, hay enfermedades diarreicas, enfermedades de origen infeccioso, puede haber, ¿no?, ¿cierto?, y esos son jóvenes, pues, puede tener, digamos, enfermedades infectocontagiosas, como la edad tuberculosis, la fiebre reumática, si es adulto, ya joven, enfermedades metabólicas, puede tener, digamos, ya diabetes, colilitiasis, litiasis renales, etcétera. Ya, todo paciente de edad, ya, ancianos, enfermedades degenerativas, degenerativas, a esta edad ya hay muchas enfermedades de hipertensión arterial, si es varón, hipertrofia venina de próstata, arterioesclerosis, osteoartrosis, afecciones crónicas en los pulmones, fibrosis pulmonar, etcétera. Ya, entonces, ellos, con varias enfermedades, ya no hay ya uno solo. El niño puede tener uno, un paciente joven también, quizás viene con un solo diagnóstico, a las veces puede tener otro también, pero tratarlo a un paciente de edad, ya siempre tiene varias enfermedades, varias cosas, ¿cierto? Y tercero, en cuanto al sexo, la cuestión. Entonces, ahora, también, en el sexo. Si es sexo masculino, hay ciertas enfermedades más comunes, la cuestión, ¿cierto? De repente, es un sexo masculino, es un, digamos, bebedor, probablemente ya tiene su serrosa hepática, úlcera péptica, sangrante, o algunos, la cuestión, están con su leitea renal, con su bota, ¿no? O enfermedades profesionales, la cuestión, digamos, que han trabajado ya en la mina, entonces, o enfermedades ocupacionales, se llaman, ya tienen eso, y algunos ya están, digamos, con enfermedades coronarias, están haciendo angina de pecho, infartos, etcétera, etcétera. En cuanto al sexo femenino, también tiene sus propias enfermedades más frecuentes, ¿no? Claro, con eso no quiero decir, el barro no puede tener, pero más frecuentes son enfermedades tiroides, la cuestión del sexo femenino, hipertiroidismo, hipotiroidismo, infección del tracto urinario, frecuentemente, ellos tienen su colitis o litiases vesiculares, lupus, enfermedades de Cushing, más frecuentes. Claro, el varón también puede tener, pero es menos. Ahora, estado civil, cuatro, también tiene su importancia, puede ser soltera, casada, viuda, conviviente, separada, etcétera, que algunas veces pueden contagiarse en algunas enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles, más que todo transmisión sexual, ¿cierto? La raza, también es otro la cuestión. Si estoy, digamos, con un paciente que tiene, es de raza negra la cuestión, entonces sabemos la cuestión, para ellos es hipertensión arterial frecuente, todos los negritos que tienen presiones muy altas la cuestión. O anemia falciforme, ¿por qué? Inclusive, un negrito, negrito aquí, aquí en nuestro medio, que es altura, ellos no viven casi por la anemia falciforme, tienen muchos, entonces no, entonces, justamente, debemos tener en cuenta, ¿no? Y también, otro, seis, profesión, ocupación actual. ¿En qué trabajabas antes? ¿En qué trabajas actualmente la cuestión, ¿no es cierto? También quiero saber, pues, importantes para mí. Entonces, de repente te dice, pues, la cuestión, yo soy albañil, ¿no? Entonces, los albañiles, ¿qué hacen, pues, la cuestión? Más, después de recibir, digamos, su propina de la semana, se van a las bebidas alcohólicas. Entonces, estos, poco a poco, están yendo a hacer sus cirrosis hepáticas, la cuestión, ¿no es cierto? Cirrosis hepáticas. O los que trabajan, digamos, en fábrica de vinos, también, la cuestión, cirrosis hepáticas, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene, o los agricultores, la cuestión, utilizan las insecticidas, fertilizantes, se intoxican fácilmente. Ahora, los mineros con silicosis, o aquellos que están expuestos a rayos X, que se relacionan con las leucemias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Claro, ahora también, lugar de nacimiento. Bueno, casi no, puede ser, pues, nacimiento en Arquipa, en Puno, pues, puede ser. Lugar de residencia también, entonces, ¿dónde vive la cuestión? Lugar de origen, lugar de residencia actual también tiene importante. Domicilio. ¿Para qué necesito su domicilio? Pues, lo necesito, digamos, bueno, los familiares lo han traído, y si alguna cosa pasara, no solamente su domicilio, su teléfono más, entonces, están comunicándole la cuestión. Bueno, o le falta la cuestión de una receta, tienen que comprar, o el paciente está grave, entonces, ya le están avisándole, está poniéndose muy mal su familiar, tal cosa. Entonces, ya le están notificándole la cuestión. No fríamente aparece, por ejemplo, oye, su familiar ha muerto la cuestión. Pucha, el tipo ya reacciona de otra manera la cuestión. Entonces, psicológicamente, a esos familiares tienes que estar trabajándole todo, o inclusive algunos, ya cuando falleció, ya inclusive están diciéndole, ¿cómo se llama? Tu familiar está grave la cuestión. Inclusive ha hecho paro, lo han sacado del paro, le dicen. Entonces, ya la cuestión, la familia comunica, ¿qué hacemos? Dice que ha hecho paro ya, pero lo han sacado, hay que ir. Entonces, ya cuando viene, ya la cuestión ya está psicológicamente preparada, pero a veces, fríamente, y todavía alguien le ha dicho, no, tu paciente está bien, la cuestión va a salir, tal cosa, y que le digas, murió, pues. Tiene una reacción, la cuestión contra todo, a veces algunos, no será todos, pero hay de todos, se ve, ¿no es cierto? Entonces, después viene fecha del ingreso, del ingreso al hospital, en qué fecha ingresó, cuándo fue elaborada la historia clínica, admisiones previas a la cuestión. Anteriormente, ingresó a otros hospitales, o a este hospital, de qué enfermedad, la misma enfermedad, o otro que, informante de la cuestión. Propio paciente, parientes, allegados, ¿de quién hemos sacado estos datos también? ¿Cierto? Otro, después, también nos interesa, algunas normas fundamentales para obtener la historia clínica actual. Primero, permita al paciente hablar de su enfermedad y determine síntoma guía, la cuestión. Entonces, cuando va a hablar, entonces ya cuál ha sido síntoma guía, la cuestión ya lo tiene, ya. Tercero, describir síntoma guía con sus características y analizar minuciosamente. Cuarto, utilice síntoma guía como hilo conductor de la historia clínica y establecer las relaciones con otras quejas en orden cronológico. Cinco, verificar la historia clínica obtenida. Tiene su comienzo, o sea, cómo inició, cómo evolucionó y cómo fue el tratamiento y actualmente cómo se encuentra. Si es posible, por último, léaselo a la historia clínica, todo lo que te ha dicho. Mira, te lo voy a leer, usted me ha dicho esto, 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 esto. Entonces, no, pero falta esto. O este no era así, alguna cosa te puede corregir también, ¿no es cierto? Se lo puedes leer, solo para su paciente que pueda confirmar o corregir lo que ha relatado aún, o aumentar alguna queja que se ha olvidado la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, también es eso, bueno. Ahora, hemos hablado de motivo de consulta, o algunos hablan de la queja principal. Entonces, en motivo de consulta, o motivos principales que acude el enfermo al médico, si hay más de un síntoma, debe registrarse en forma secuencial, con qué empezó. Esto tiene que ser como índice de un libro, la cuestión, ¿no? Como índice de un libro. ¿Listo? Entonces, aquí. El motivo de consulta debe estar anotado con sus propias palabras, hemos dicho, del paciente, sobre el problema actual, ¿no? Bueno, hacer preguntas abiertas, como, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vino a consultarse? Pues, dile con esas palabras, ¿no? Entonces, te dirá la cuestión, tengo, entonces, inmediatamente dice, tengo dolor en mi barriga, tengo hinchazón en mis pies, mi ojo se ha pintado amarillo, ¿no? Estoy vomitando, te dirá la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, anotas eso, la cuestión. No es recomendable realizar listas bien largas de síntomas principales o motivo de consulta, ¿no? Caso que existan varios síntomas, anotar las más significativas, registrar máximo, si es posible, tres síntomas principales. Eso tienes que hacerlo. Ahora, y luego, viene ahora, después del motivo de consulta, ya, la cuestión te ha dicho con tres o cuatro palabras. Por esto vengo. Ahora, recién inicia aquí, historia de la enfermedad actual. En esta fase, las informaciones presentadas deben ser transcritas preferentemente con términos médicos. Puede decir, digamos, me decía más antes, falta de aire, eso ya lo pongo disto. Me decía, tengo hinchazón en los pies, ya, y de manos inferiores, ¿no es cierto? Ya la cuestión, ya lo pongo ya. La historia de la enfermedad actual debe ser recopilada y transcrita según la siguiente secuencia cronológica de los síntomas. El modo de inicio, primeramente, ¿cómo inició? Y ese inicio, ¿cómo ha evolucionado? Y quiero saber, debe, las características actuales de la enfermedad. Entonces, en el inicio, es la época y modo de inicio de la enfermedad. Describir las características del síntoma guía en forma detallada. Ejemplo, modo de inicio. ¿Fue brusco, súbito, o insidioso, o en forma progresiva, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Y a qué atribuye usted su enfermedad? ¿O quién lo desencadenó? ¿O a consecuencia de qué, si tú quieres, la acción depende del nivel cultural de tú? Paciente, ¿no es cierto? Porque a algunos vas a decirle, ¿a qué atribuyes? A una persona, una mujercita que viene del campo, eso no te va a entender, ¿no es cierto? Entonces, tienes que, bueno, sacar los datos. Segundo, la evolución. Ya te he dicho, digamos, que tengo hinchazón en los pies, me falta el aire, ¿no es cierto? Ahora, investigar la manera como ha evolucionado los síntomas de la enfermedad actual. Si el paciente fue, probablemente, automedicado. Yo he tomado tal cosa, he ido a la farmacia, dirá. O algunos te dicen, no, por esto ya he sido hospitalizado, vengo de Jule, ya tiene hospitalizaciones previas en Jule. O otros nosocomios, ¿no? O han ido al consultorio de un médico, la acción algunos, han tomado medicamentos y ya le han pedido exámenes complementarios. Pero sí, igual, diríamos, ¿no es cierto? ¿No? Y no le han dicho nada, bueno, o algunos le han dicho, probables diagnósticos, probablemente tienes esto, pero sigue la enfermedad, ¿no es cierto? Y también tiene prescripciones terapéuticas, ¿ya? Entonces, ya le han dado este medicamento, toma tal cosa. Entonces, estoy tomando, estos son los medicamentos que he tomado, ya te dice ya la acción. Y entregar sobre el factor, ¿te ha aliviado, te ha mejorado? No, alito o alivio, no es la acción. Entonces, ahí está, y la evolución. Entonces, toda la acción, en la evolución, como la acción toda ha evolucionado, se ha agravado, otros síntomas han aparecido, después del síntoma guía, tal cosa, todo te dice. Y por último, tercero, características actuales de la enfermedad. Entonces, yo digo, actualmente, ¿cómo te encuentro ahora? ¿Cierto? Ya me ha dicho la evolución. Con su respuesta del paciente, termina la historia clínica de enfermedad. Me dirá, sigo igual, pero tal cosa, o he mejorado. Depende, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos, el paciente viene, digamos, por un dolor. Ya puede ser dolor en el pecho, dolor abdominal. En estos casos, tenemos que investigar este dolor, ¿no? Deben ser preguntados siempre, localización. ¿Dónde? Señálame con tu dedo. Ya, aquí, la persona te señala, ¿no es cierto? Ahora, queremos saber carácter o tipo dolor. Entonces, le dices la acción, dolor quema o retuerce o, digamos, comprime. ¿Cómo es? A ver, en dos días te dice, no, comprime o retuerce, dice la acción. O quema la acción, depende. Algunos no saben. No sé, duele, duele. Punto, pero la acción te dice, ¿no? Ahora, ¿cómo es intensidad? ¿Es leve? Moderado o muy grave, ¿no? Ese dolor que te duele ahora aquí en el ombligo, ¿a dónde se radia la acción? ¿A dónde va? No, va a la espalda, la atividad, o va a la boca del estómago, depende de la acción, ¿no es cierto? Ahora, factores desencadenantes. Y cuando comes, ¿qué pasa? Peora el dolor. Cuando camino, peora, me dolo, peora la acción. O factores de mejoría, alivio. No, la acción, cuando me pongo a esta posición, sí, me calma la acción. Bueno, factores concomitantes, puede acompañarse con alzas, vómitos, con otras cosas también. Entonces, todo eso tiene su importancia, pero la acción es que todos esos pasos tienes que hacerlo, ¿no? Y luego, después de que has terminado aquí la historia de la enfermedad actual, ahora viene la revisión de sistemas. O ya van también interrogatorios sobre diversos aparatos. Entonces, probablemente hemos pasado por alto, digamos, ¿qué tal este paciente? Solamente está viniendo, digamos, lo que más le incomoda es Disneya, la acción, que no puede respirar, tiene hinchazón por los pies, la acción. Pero no le hemos preguntado otras cosas, la acción. Entonces, a la revisión de sistemas, entonces, pues consiste en indagar ordenadamente sobre la posible existencia de síntomas que pudiera haber pasado en el interrogatorio. Con esta revisión de sistemas se descubren síntomas de un padecimiento ya estudiado o no ha sido estudiado o mencionado. Se realiza por intermedio de anamnesis dirigida, ya es dirigida, ya le preguntas, ya. Investigar sobre los síntomas de signos más frecuentes de cada uno de ellos, ¿no? Se debe seguir una secuencia lógica progresiva desde la cabeza hasta la punta de los pies, la acción. Entonces, aquí tienes que preguntar la cuestión, es desde la cabeza la cuestión, sistema nervioso, digamos, o digamos, estado general, sin fatiga, pérdida de peso, tal cosa, sistema nervioso, ahí la cuestión tiene cefaleas, vértigos, convulsiones, ¿no? Sistema hematopoietico, si tiene anemia, sangrado, digamos, si es exofenina, me dirá la cuestión. En cada periodo la cuestión dura la cuestión cinco o seis días, la cuestión, las hemorragias. Ahora, algunos que utilizan ojos, anteojos, la cuestión tiene sus lentes. ¿Y por qué lo utiliza los lentes? Te dirá la cuestión, yo tengo escotomas, tengo esto, ya tienes otro diagnóstico. En la nariz, la cuestión, si tiene epistaxis, las ronqueras, los dientes, cómo están, las mamas en el sexo femenino. Si se palpa la cuestión, algunos tumores en sus mamas, te dirá, sí, algunos por aparato respiratorio, también tengo siempre tos, tengo espectro o tal cosa. Ya, aparato cardiovascular, te dirá, me duele siempre mi pecho, o tengo edemas, depende, el axiliasis, terminas todo el revisión de sistemas, ¿no es cierto? Porque prácticamente el buen clínico sabe hacer buen uso de su vista, oído, olfato y las manos, ¿no? Las manos, ¿qué crees? Tengo que palpar con mis manos, al examinar el olor que puedo sentir en el paciente. Con mis manos voy a percutir, voy a auscultar con mi endoscopio. No olvidar jamás que la causa primaria de los errores en medicina es el interrogatorio. O puede ser en el examen físico, ahí está el error más grande. ¿Por qué? Lo has hecho examen físico incompleto. De tal manera, procura ser siempre comprensivo, meticuloso, en estos procedimientos esenciales, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Y luego, pues, vienen los antecedentes, la acción. Entonces, tampoco no puedes pasar por alto por los antecedentes, pues. Hay antecedentes personales fisiológicos, ni gestación, nacimiento. Entonces, ¿cómo fue la acción su, digamos, su parto? Algunos, claro, por supuesto ellos no saben, pero ya sus mamás se lo han dicho. La acción, un parto normal, me han hecho cesárea, o me han utilizado fórceps para sacar. Algunos saben, no decir que he tenido eso. Algunos no saben, tampoco no puedes mentir, nada. Bueno, no sé, perfecto. El estado del niño al nacer, ¿no? Orden del nacimiento, el tercero, segundo, cuál es, ¿no es cierto? Hijo. Encontrar, al encontrar carriopatías congénitas, investigar posible ocurrencia de la rubiola. Si en su embarazo la madre ha tenido rubiola, ¿no? Durante el primer trimestre del embarazo. Desarrollo psicomotriz y neurológico. Su dentición, ¿no? Primer diente, ¿cuál salió? Segundo, ¿cuál registrar? En la época que apareció primer diente. ¿En qué fecha empezó a gatear, caminar? Anotar las edades de esa actividad. Hablar, ¿cuándo comenzó a pronunciar las primeras palabras? Desarrollo físico. Peso, el tamaño al nacer. También queremos saber, ¿no? Aprovechamiento escolar. Ya está en la escuela. Su aprovechamiento, ¿cómo fue? Su comportamiento en el medio escolar y familiar. Pubertad. Establecer la época que inició su pubertad. En el sexo femenino, su menarquia, su menopausia. Digamos, también ya las mujeres, ya digamos, también saber la historia del gínico obstétrico, ¿no es cierto? Y luego, después de esto, vienen antecedentes personales patológicos. ¿Listo? Mi nacimiento, fisiología, me han preguntado. Ahora quiero antecedentes personales patológicos. En mi niñez, ¿qué enfermedades he tenido? ¿Me han operado? ¿He tenido accidentes de tránsito? ¿Qué es la cuestión, no es cierto? Entonces, interrogar sobre las enfermedades anteriores que ha padecido el paciente. Describirlas con lógicamente diagnóstico y tratamiento recibidos. Enfermedades que presentó al paciente inicial por las más comunes en la infancia. Ha tenido sarampión, digamos, en su juventud ha tenido malaria, tuberculosis. Inclusive una temporada ha estado con hipertensión arterial, probablemente por síndrome nefrítico. Puede ser, ¿no es cierto? O algunos son alérgicos, o sea, el acusiviroso alérgico a la penicilina, también a los alimentos. Te puede decir, entonces, también es importante. Anotar intervenciones quirúrgicas, posibilidades de registrar la fecha, tipo de cirugía que se realizó. Diagnóstico que ha justificado el nombre del hospital. ¿En qué hospital te han operado? Es lo que uno quiere saber, ¿no? Traumatismos. Es necesario indagar sobre el accidente, sobre consecuencias de este. Transfusiones sanguíneas. ¿Qué tal la cuestión de transfusiones sanguíneas, la cuestión de los triatomas o VIH? La cuestión también le han contagiado, ¿no? Entonces, anotar número de transfusiones, cuándo ocurrió, dónde, por qué, por qué recibe las transfusiones. Inmunizaciones. Anotar las vacunas. ¿Cuál época de la aplicación? Uso de medicamentos. Anotar cuál dosis. Entonces, ¿qué tal, inclusive, actualmente, sigue tomando la acción algún medicamento? Siempre es necesario usarlo. Inclusive, la cuestión para mí, ya somos médicos, ya muy esto, por no perder el tiempo más práctico. Entonces, uno la costuma, le pregunta la acción. Muy bien, si es ex masculino, señor, ¿usted en qué trabajaba antes? Actualmente, ¿en qué trabaja? Su profesión. Yo he sido minero, tal cosa, ya, 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 listo, muy bien. Ahora, ¿tomo algún medicamento actualmente? No. Sí tomo. ¿Cuál es? No me recuerdo la acción. Quiero saber, ¿para qué toma la acción? Entonces, el medicamento mismo puede estar haciéndole daño, como los corticueles, la cuestión, ya sea, hipertensión arterial, las hemorragias, los edemas, todo, ¿no es cierto? O está llevando a un síndrome de Cushing. Entonces, es necesario. Ahora, entraríamos antecedentes familiares, la cuestión familiar, sea, no la familia. Estado actual de los padres, hermanos, coño e hijos, edad, estado de salud de cada miembro de la familia, ser fallecido sobre la causa supuesta de la muerte. No olvidar de los abuelos, tíos, primos, paternos y maternos del paciente. Si tuvo algún enfermo en la familia, esclarecer, esclarecer la naturaleza de la familia, ¿no? Preguntar sobre la existencia de hipertensión arterial. La familia tiene diabetes, tuberculosa, temido, accidente cerebrovascular. Estaban diciendo, no, mi abuelo ha muerto con accidente cerebrovascular porque es que era hipertensión, te dice. Entonces, hipertensión puede dejar como herencia también a ellos, ¿no? Diabetes también es hereditario. Y hay enfermedades psiquiátricas, también es, también, hay riñones poliquísticos, también es hereditario, ¿no? Y los hábitos de la vida, la cuestión, cómo está la alimentación, cómo es su ocupación actual, actividades físicas, ¿qué hace la cuestión, no es cierto? Hábitos, ¿no? Entonces, algunos tratan de ocultar sus hábitos, hasta los familiares tratan de ocultar, pero si le haces mucha confianza, te van a avisarte, ¿no? Entonces, claro, tienen miedo de hablar, pero la cuestión, te van a avisarte. Yo fumo tantos cigarros, tomo tantas bebidas alcohólicas cada dos, tres, cuatro veces a la semana, utilizan anabolizantes, afetaminas, drogas ilícitas, la coqueína, otras cosas, ¿no? O sea, tabaco, cuántos cigarrillos fuma al día, bebidas alcohólicas, todo eso, la cuestión, entonces, es necesaria, vas preguntándole todo, ¿no es cierto? Y luego, condiciones socioeconómicas y culturales, más que todo su habitación, ¿no? Más que todo en la zona rural, ¿no? Entonces, ellos no tienen una buena vivienda, toman agua del pozo, agua no sé de todo, entonces pueden tener infecciones parasitarias e infecciosas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es necesario. Condiciones socioeconómicas. Hay necesidad de informaciones sobre su salario aproximado que gana la cuestión y número de dependientes, la cuestión que tiene, y ese dinero le alcanza o no la cuestión, ¿no? Indagar su rendimiento mensual, ese dinero, la cuestión. Entonces, de acuerdo a eso, si es posible, utilizas la cuestión en tu receta, no le vas a darle, pues, bueno, es un obrero que gana muy poco, tiene varios hijos, cómprame esto para tu tratamiento. Tienes que utilizar la cuestión, o sea, pues, como quien dice, medicamentos genéricos, genéricos, todo, la cuestión, para que le haga el efecto, la cuestión, ¿no? No le vas a dar medicamentos carísimos, si va con la receta de la farmacia, ¿cuánto cuesta? Este ampolla cuesta 120 soles, un hito no va a vender, me dice que me coloquen, piensa con ese uno, va a mejorar, entonces, no, la cuestión. Entonces, para esas cosas es, tenemos que saber, ¿no? Y también, ¿con quién estoy hablando, la cuestión? Me está entendiendo, va a cumplir o no la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, su nivel cultural es bajo, elevado, es un profesional, no tiene profesión, es un trabajador o un agricultor, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas tienen su importancia, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, luego, 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 después de esto, ya lo hemos terminado con antecedentes, todo. Ahora, ¿qué hago? ¿A dónde entramos? Exploración física general, la cuestión. Entonces, vamos a examinar al paciente. Terminada la anamnesis, pasamos al examen físico o exploración física. Con todo eso, no quiere decir que el examinador esté prohibido de continuar con sus indagaciones de interrogatorio. Por lo contrario, habrá la oportunidad para completar uno u otro punto que no está bien esclarecido. Entonces, al examinar encuentras también otra cosa más. ¿Y desde cuándo apareció esto? Pero de esto no me hablaste, la cuestión. Puedes estar todavía completándolo. ¿Por qué? Lo has desvestido al paciente, ya lo tienes en la camilla. Entonces, puede continuar todavía tus preguntas, la cuestión. No puedes quedarte ahí, ¿no? Entonces, ¿y esto desde cuándo lo tienes? Bueno, no me has dicho, ¿esto no te duele? O ¿cuándo ha aparecido? Puedes todavía, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en la exploración física se divide en dos partes. Exploración física general o ectoscopía, la parte externa, ¿no es cierto? Es cierto, obtenidos a través de los datos generales, independientemente de varios sistemas orgánicos. Y la otra, exploración física regional. Como decir, digamos, yo quiero usar el aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, nervioso, endócrina, etc. Para practicar un buen examen físico satisfactorio, es necesario aprender a usar bien, siempre, lo hemos dicho, la vista, el olfato, el tacto, las manos, la cuestión, para explorar la cuestión, ¿no es cierto? Primeramente hago inspección, palpación, percusión, auscultación. Inclusive, con una mirada que dura pocos segundos, el médico ya descubre mucho la personalidad del paciente y salud del paciente. Entonces, está ingresando a mi consultorio, cojeando o mirando, entonces ya uno ya sabe, tal tipo de paciente me está ingresando, pero eso no ocurre con todos. Eso llaman el ojo clínico de los antiguos, o sea, ya se lo saben, ¿no es cierto? Ojo clínico de los antiguos, la cuestión ya sabía. Entonces, una inspección general se refiere que ante el enfermo, que llega el clínico, a la clínica, por su propio pie, y es conducido, ¿no? O por otra persona, entonces ya conocemos a la mirada, las faches, el otro que está caminando, ¿no? O de repente ya le has hablado a la mano, te ha dicho, ¿cómo estás? Una mano, digamos, mojada o está con la sudoración, de repente estará con fiebre, o paciente es en un hipertiroideo, ya sé la acción. O al hablar mismo, me habla, hablamos, ya se pone disneico, agitado, la acción. Entonces, probablemente estoy hablando con un paciente que tiene ya una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Haya aumento de presión capilar, pulmonar, la acción. Entonces, uno ya sabe, ya la acción, ¿no es cierto? Ahora, el ambiente donde vamos a examinar el local con una temperatura adecuada. No vamos a ponerlo, pues, en un ambiente frío o todo, ¿no? Debe tener una buena iluminación correcta, posición del paciente en una camilla adecuada, ¿no es cierto? Confortable. El paciente podrá estar echado siempre de primero, o después hacerlo sentar, puedes complementar de pie. Va a depender de las condiciones que se va a investigar. Entonces, la parte de ser examinada debe estar descubierta. No lo vas a desnudarlo todo, ¿no? Si viene por el tórax, entonces estará descubierta la parte del tórax, ¿no es cierto? Ahora, si viene del abdomen, entonces la cuestión totalmente estará descubierta la parte del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, todo es cosa. Y también tenemos que disponer de ciertos instrumentos aquí, ¿no? Tenemos que tener nuestro tensiómetro, tetoscopio, baja lengua, cinta métrica. O sea, todas esas cosas debemos tenerlo, o sea, a la mano la cuestión, ¿cierto? No es aquí la cuestión solamente con esa mano y con nuestros ojos vamos a realizar todo eso, ¿no? Entonces, tiene que haber esas cosas para examinar, ¿no? Ahora, dentro de las aquí, si hablamos, digamos, cómo realizar la exploración física, entonces hay técnicas básicas de exploración física. La exploración física está constituida de inspección, palpación, percusión, auspultación, ¿no es cierto? Y el olfato y uso de algunos instrumentos que hemos dicho, ¿no es cierto? Sí o sí que tengo que tener mi estetoscopio, mi tensiómetro, realmente totalmente mi baja lengua, mi linterna, algo mejor, ¿no es cierto? Depende de la acción. La inspección consiste en la exploración realizada con el sentido de la visión. Se investiga la superficie corporal o partes más accesibles de las cavidades en contacto con el exterior. Las lesiones cutáneas son más evidentes. Cuando ampliamos con una lupa, tiene una capacidad de ampliar para duplicar o triplicar el tamaño de las lesiones. Entonces, digamos, usted explorando todas las cosas. Entonces, leo eso. La técnica de exploración se recomienda algunas normas de disponer de un ambiente con una iluminación adecuada, descubrir la región que va a ser inspeccionada y tener en mente las características normales del área que se va a examinar. Primero, la buena iluminación adecuada, luz natural, a pesar cada vez más dependemos de una iluminación artificial hoy día. Segundo, descubrir la región del examen, cuando el examinador examina el tórax o abdomen, permanece. Bueno, si examina el tórax, se ha descubierto, pero el abdomen continúa, permanece cubierto, ¿no es cierto? No ha iniciado. Tercero, el conocimiento de las características de la superficie corporal y su anatomía topográfica. Sabemos anatómicamente qué órganos está ahí, ¿no es cierto? Luego, paso de la talpación. La inspección y la palpación son dos procedimientos que siempre van juntos, uno complementa al otro. La palpación recoge datos a través del tacto, ojo, tacto, tacto y la presión, ¿no? Entonces, tacto y presión, hay dos cosas aquí. El sentido del tacto nos impresiona sobre la parte más superficial y la presión sobre la más profunda. A través de la palpación, se perciben modificaciones de la piel, como textura, espesor, sensibilidad, volumen, dureza, percepción de prémitos, etcétera. Reconocimiento de fluctuaciones, ¿no? Elasticidad, toda la acción. Entonces, puedo palpar, digamos, hay el edema, la acción con el dedo índice para ver la depresión, ¿no es cierto? Además de eso, en la palpación, existen innumerables variantes, ¿no? Primero, palpación con la palma de la mano, la acción. Digamos, estamos en abdomen, la acción. O ambas manos podemos utilizar. Segundo, palpación con manos superpuestas, la acción. Primero va uno, después al otro lo coloco, ¿no es cierto? Palpación con la palma de la mano, nada más, utilizando apenas el pulpejo de los dedos. Palpación con el borde de la mano, la acción, borde, nada más, utilizo. Palpación con el dedo pulgar o índice, formando una pinza, la acción. También puedo jalar la piel, si es una pinza. Palpación con el dorso de la mano o dedos. Este procedimiento es específico para evaluación a la temperatura. No tengo termómetro, o tengo la acción, pero no tengo la mano, el dorso, lo coloco. Si realmente está caliente o no, habrá fiebre o no, ¿no? Digitopresión es realizado con el pulpejo de los dedos, pulgar o índice. Consiste en la compresión de una área o con el objeto de investigar existencia. De evaluar dolor o la circulación cutánea. Detectar la presencia de edema. Puntepresión consiste en compromiso con un objeto puntiagudo. Una parte del cuerpo, para evaluar sensibilidad dolorosa. Fricción, agarra un pedazo de algodón, con una mecha de algodón, rozarla levemente el segmento cutáneo, preguntando al paciente si siente algo. Percursión. ¿No es cierto? La percusión se basa en los siguientes principios. Al golpear una parte del organismo, se origina vibraciones que tienen características propias en cuanto a la intensidad, timbre, tonalidad, ¿no es cierto? Al realizar la percusión se observa no solo el sonido, también la resistencia ofrecida por la región golpeada. Técnica de exploración en la percusión es realizada golpeando directamente con la punta de los dedos a una región para tal como los dedos permanecen flexionados. No flexionados con todos los golpeos, ¿no es cierto? Pero más lo que utilizamos es la percusión digital, ¿no es cierto? Se ejecuta golpeando con el pulpejo, el dedo medio de la mano derecha sobre la superficie dorsal de la segunda falange del dedo medio de la mano izquierda. Tipos sonidos obtenidos en la percusión. Los sonidos obtenidos en la percusión puedan ser clasificados en cuanto a la intensidad, timbre y tonalidad, ¿no es cierto? Para fines prácticos es más objetivo clasificar los sonidos de la siguiente manera. Sonido claro es en los pulmones. Sonido sumate también puede ser en los pulmones, digamos con líquido o alguna cosa, sumate nomás. Y mate, digamos, si hay derrame, líquido, digamos. Sonido timpánico, hay aire en la acción, ¿no es cierto? Sonido claro pulmonar es el que se obtiene cuando se golpea el tórax normal. Depende de la presencia de aire en los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Mientras sonido sumate constituye variación de sonido. Sonido mate, presencia de aire con cantidad restringida. De ahí su característica, el hígado cubierto por seno costo diagramático. Sonido mate, percutir, se obtiene regiones sin aire. El muslo, el hígado, región del 12, etc. Sonido timpánico, se consigue percutiendo sobre el espacio traube, en el fondo del estómago, ¿no es cierto? Hay aire, la acción ahí, ¿no? O neumotórax, aire en la cavidad pleurana, ¿no es cierto? Y también utilizamos puño percusión. Agarro, hago siempre puño percusión, ¿no? Se lo cierro en la mano y golpeo sobre el covital de la región del estudio, ¿no? Percusión con borde de la mano, ¿no? Se encuentra extendida, ¿no? Entonces puedo golpear, digamos, en la región lumbar. Entonces, si hay dolor, es sugestivo para una pierna en la fitis. Probablemente también el paciente viene, me duele la espalda o la acción. Mira, me dice que estoy con fiebre, o estoy orinando cada nada, orina turbia. Entonces, ya con eso ya la acción también tengo que llegar. O en el abdomen, bueno, signo de la oleada positiva. Hay líquido en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? En la cavidad peritoneal. Entonces, signo de la oleada, la acción también. Pero, auscultación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí utilizo mi estetoscopio, un estetoscopio que consta de los siguientes partes, por lo tanto. Tiene sus olivas, ¿no? Olivas auriculares. Son pequeñas piezas cónicas que propician perfecta adaptación al conducto auditivo externo. Ahí está adaptado, ¿no es cierto? El armazón metálico tiene cualquier estetoscopio que se comunica con las piezas auriculares y con el sistema flexible del tubo de goma, el GV. El otro es tubos de goma. En general, son tubos con un diámetro 0.4 centímetros y con una extensión 30 a 40 la acción. No puede ser muy larga, ¿no es cierto? Prácticamente pierde la acción, los sonidos ahí, ¿no? Entonces, mejor es siempre más corta la acción. Y para eso, ya les he dicho, siempre el estetoscopio es el ritmo de la acción. Con los otros, casi nada. Yo sé que si vamos a Bellavista, hay estetoscopios de dos sols, tres sols, casi no se escucha. Pero, y eso, las muchas clínicas utilizan, ¿será por lo que les roban su Littman o por no gastar la acción? Te dan la acción, uno que no se escucha nada. Entonces, yo le digo, no, no me des esto. Esto bótalo al tacho, pues no es estetoscopio. Entonces, ellos la acción es, utilizan y no escuchan ni la presión con esas cosas. Entonces, ustedes, como estudiantes de medicina, ya, pues, son Littman la acción. Pero cuídalo, yo sé que él tiene su costo, pero te sirve. Te sirve, estás familiarizado con tu estetoscopio. Y luego, los receptores son dos tipos fundamentales. La campana y el diagrama. La campana usualmente tiene un diámetro 2.5 centímetros. Este receptor es más sensible a los sonidos de baja frecuencia. Más que todo para escuchar, ojo, tercera y cuarto ruido cardíaco. Mientras, el receptor del diagrama, el diagrama es, dispone de una membrana semirrígida, tiene un diámetro 3 a 3.5 centímetros, ¿no? Está adecuado para auscultación general. Puedes auscultar corazón, pulmón, abdomen, o arterias, o fístulas arterias venosas, etc. El método auscultatorio es utilizado en examen de los pulmones, donde podemos escuchar los ruidos respiratorios normales, los ruidos patológicos o anormales, examen del corazón, auscultación de ruidos cardíacos normales, los soplos, otros ruidos, ¿no es cierto? Entonces, sirve para eso. Y también en el abdomen puede detectarse soplos por los llamados ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? O sea, donde hay tránsito intestinal. Entonces, eso es importante, entonces, aquí prácticamente, para auscultar. Yo no quisiera, bueno, yo no quisiera cansarles mucho, continuaremos otro día. Yo quisiera alguna duda, alguna cosa, quisieran preguntar, quiero escucharles. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Luque, para el doctor. Doctor, tenía una duda. Si yo quiero medir el porcentaje de grasa, que si nos dijo que es útil, ¿con qué instrumentos lo haría, doctor? Bueno, prácticamente, más que todo, este índice de masa corporal que vamos a entrar recién, ¿no? Eso, vamos a entrar en la piel. Entonces, el índice de masa corporal, ahí estaríamos hablando. Ok, doctor, gracias. Doctor, buenos días. Una consulta, doctor. Y con respecto a, digamos, estamos como pasando en la historia clínica de urgencias, ¿en qué se caracteriza, a diferencia de la historia clínica médica, doctor? Mira, en la historia clínica, digamos, de emergencia, solamente existe nombre, edad, ocupación, después, digamos, los teléfonos, su domicilio. Entonces, es preciso la cuestión. También existe, digamos, motivo principal o síntomas principales. Tales, tales cosas. Enfermedad actual. Listo, en enfermedad actual, el paciente que ingresa tiene tal, tal, tal cosa. Listo. Exploración física. Entonces, ahí puedes poner más rápido la cuestión. Ya, entonces, habrá pulmones, aparato respiratorio, aparato circular cardiovascular, abdomen. La cuestión está, preciso la cuestión. Ahí dice, en presión de diagnóstico, hipótesis de diagnóstico. Más abajo dice, diagnóstico final, ¿no? Tal cosa. Y más abajito hay cuadritos. Paciente pasa la internación, entonces hay cuadritos, entonces pasa internación. Paciente pasa observación, entonces se queda en emergencia, observación. Paciente alta, alta la cuestión también. Entonces, es preciso la cuestión, es más corto. Ahí, entonces, mira, tú lo internas con esa historia clínica de emergencia. Entonces, ya el que recibe en el servicio ya tiene que ampliar todo, hasta antecedentes, familiares, todas esas cosas. Ya la cuestión, todo tiene que, ya aparece otras cosas. Entonces, el otro es preciso. Si vamos a estar haciendo toda la mañana una historia clínica, porque en un hospital, los que van, están haciendo cola la cuestión, ¿no? Algunos con una hemorragia, con dolores a un lado muy intensos, algunos están convulsionando. Entonces, tienes que ser muy veloz y la cuestión, atender a todos. Y si no vas a poder, vas a mantener a tus pacientes en cola todo. Incluso, encima de ti, si te van a venir, hay familiares que están en la cuestión, desesperados, ¿no? Y ha habido esas cosas, no solamente aquí en el hospital, ni en todo sitio ocurre eso. Entonces, tienes que ser muy veloz la cuestión de esto, ¿no? Entonces, y ahí, si es posible, ya tienes que internar en las camillas en observación o no. Algunos inmediatamente pasan al servicio. Si es abdomen agudo quirúrgico, una pencita, ya, a su servicio, traje, listo, pide esto, 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 lo concluya. Entonces, entonces, es más rápido la cuestión. Ahora, también hay una historia del consultorio externo. Entonces, ya, ya, el paciente saca su historia clínica de la cuestión. Entonces, ya lo encuentran y te lo mandan con la historia clínica. Entonces, ahí ya lo haces, inclusive, en las hojas de evolución. O algunas veces también puede haber una hoja de evolución. También es preciso, casi. No, no puedes estar perdiendo el tiempo con la cuestión. Más rápido también, porque también ahí están haciendo cola la cuestión, ¿no? Entonces, por cada paciente que tienes que emplear, digamos, 20, 30 minutos, pues, tiene que ser rápido. Entonces, hay diferencias. No solamente eso. Hay historias clínicas, digamos, en pediatría. El pediátrico, pues, no habla. Entonces, la mamá tiene que darte todas las informaciones, todo, ¿no? Ahora, paciente de tercera edad que no escucha bien, entonces, la cuestión, tienes que tener un poco de paciencia, de hablarle. Tampoco ahora, si a un paciente de edad le gritas o le hablas en voz alta, piensas de que le estás maltratándolo. La cuestión, mejor no me espantilizo, me voy, te dice la cuestión. Entonces, tiene sus características cada uno. No es, bueno, nosotros lo estamos haciéndolo a un paciente adulto que se hospitaliza, adulto joven, lo que quiera. Entonces, tienen algunas cosas características también hasta para pacientes psiquiátricos. La cuestión tiene eso, esto. Ya, eso ya en el camino, en la realidad, uno lo aprende. Porque si vamos a emplear para cada uno, en pediatría, en pediatría, pues, pues, digamos, mucho paciente de edad, ya, pues, en geriatría, la cuestión, pues, sí, que aquí esas especialidades no tenemos, ¿no? Entonces, ahora, si es paciente neurológico, pues, sí, el neurólogo lo va a emplear a su manera todo esto. Ese es el esto. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Buenos días. En caso de que el paciente fallece, ¿la historia clínica dónde va? Ya. Cuando fallece, tú tienes que, o quizás, parece que es buena pregunta eso. Entonces, aquí tienes que, digamos, cuando hacen paro cardiorrespiratorio, depende de la cuestión. Hay pacientes terminales. ¿Terminales qué quiere decir la cuestión? Un paciente de edad tiene, digamos, una neoplasia y ya con metástasis todo el esto. Entonces, algunas veces, bueno, lo correcto es, bueno, no hacer nada por el día. Que haga paro, paro. Pero el problema también, por ahí están los familiares dando vueltas y no lo hiciste, es la reanimación cardiopulmonar. Te puedes ganarte un problema legal. No han hecho nada la cuestión. Te trae el fiscal, te lleva, pocha, te puedes ganarte el esto. Entonces, claro, eso hablamos. A la enfermera, uno le dicen, señora, la cuestión, si hace paro, no me digas nada, nada más avísame cuando ha hecho paro para firmar nomás la cuestión. No lo toquen, dice, ¿no? Entonces, también, entonces, depende. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Ya, la cuestión, me llama la cuestión la enfermera, pues si está hospitalizado, ¿no? Entonces, pongo la cuestión, hizo paro cardiorespiratorio, tal hora. Listo. Entonces, ahora, todo pongo, ¿no? Y ya sabemos, ya tiene su historia clínica, tiene los diagnósticos, todo. Pero aquí voy a poner ya otras cosas. Ya hizo la cuestión. También en la evolución, debe haber, ¿no? Cómo estaba evolucionando con su gravedad, la cuestión, todo. La cuestión, entonces, ya tiene. Entonces, nada más. Y ahora, si tú has hecho, digamos, en un paciente de reanimación cardiopulmonar, se realiza la reanimación cardiopulmonar, tal hora, la cuestión, se administra tales medicamentos, pero prácticamente no se resuelve la cuestión. Apareció, hizo paro, tal hora, tal hora, listo, nada más. Entonces, esos van al morgue, ¿no? Ahora, depende la cuestión. Digamos, ¿qué tal? Hoy día ingresó el paciente, digamos, ahorita es las 8 de la mañana, diríamos, ¿no? Falleció a las 10 de la mañana. Entonces, ahí es el problema de la acción, ¿no? Entonces, las normas de los hospitales es una permanencia, deben tener 48 horas para dar certificado médico. Y si es menos tiempo, entonces, pasan a la necropsia la acción, ¿no? Entonces, debe participar aquí el fiscal, ¿cierto? Entonces, ahí es otro problema, pero siempre te va a decirte los familiares, por favorcito la cuestión, no quiero que me den mi certificado, yo no quiero que me lo corten, yo no quiero que me lo hagan a proxia, todo. Pero depende, y ese es uno. Dos, también la cuestión, queremos saber, pero a veces la enfermedad para el estudio. Entonces, eso debe saberse, porque está muriendo sin diagnóstico, con un diagnóstico probable, no fue determinado. Entonces, esas cosas se deben hacerse. Y si es neoplasia, o sea, entonces, se saca la, digamos, se hace biopsia y se manda, pues, al estudio histopatológico, todo, ¿no? También, entonces, debe haber, si es un hospital muy formal, hace sus estudios y su investigación, eso es la cuestión, no te van a aceptar la cuestión, no, que se haga el esto, su necropsia, estudio histopatológico. Entonces, pero aquí en nuestro medio, pues, la cuestión viene los familiares, la cuestión, o trae, después ya cuando hizo paro, te trae un certificado de difusión de afuera de la cuestión. Entonces, era su médico general, así que aquí ya tiene esto, me lo llevo a la opción del cadáver, entonces, con eso se lo lleva también. Gracias, doctor. Doctor, buen día, disculpe, una consulta. En relación, al relato de la, bueno, de la historia clínica, o al relato de la enfermedad, ¿en qué tiempo debe realizarse? Cuando uno, cuando un médico o un estudiante está realizando la, debe la tema de la historia. Por eso, depende de la cuestión, si tú eres ya práctico, bueno, ya, ustedes que están en la formación, entonces, aunque sea una historia clínica, lo hacen, pues, todo el día la cuestión, hasta hacen con descanso. En la mañana, en la hora, en esta cierta parte, el estudiante regresan por la tarde a explorar, todo el día están haciendo. O hacen en borrador, pasan en limpio, porque mañana van a presentar a su docente, entonces, están haciendo todo el día, o en más tiempo la cuestión. Ya algunos más prácticos, ya lo hacen tres horas, cuatro horas, ya, 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 cuando es ya médico, pues, lo hacen en media hora, depende de la, de la enfermedad también, ¿no? Entonces, más o menos así es esto. Depende, la cuestión, cómo te familiarizas, todo el esto. Sí, doctor, disculpa, es que me refería, si tendría que ser, por ejemplo, en tiempo pasado, en tiempo, o sea, en el tiempo en el que se, se hace el relato, ¿no? Si es en el pasado, por si no. Por eso, es que tú tienes que ser muy práctico. Muy bien, la cuestión, motivo de consulta. Que te diga la cuestión, tengo edema, tengo por mi hinchazón de mis pies. Muy bien, listo, entonces, tú, por el motivo de consulta, pones hinchazón de los pies. ¿Qué más? Nada más, listo. Lo único que tengo, hinchazón. Ya, entonces, ahora la cuestión pasa, digamos, a la enfermedad actual. ¿Cómo inició? ¿Por dónde inició? ¿Inició en los pies, en el ojo, en las palpas? ¿Dónde la cuestión? Entonces, ya todo, la cuestión. Inicio. ¿Y cómo ha evolucionado la cuestión? ¿Se ha recibido tratamientos? Entonces, por su cuenta, o ha ido a un hospital, o a otro médico, y le han hecho algunos exámenes. Sí, me han hecho estas cosas, ¿qué te han dicho? No saben la cuestión, pero lo único que me han dado directo, te dirán algunos, me han dicho, probablemente tendrías hecho esto, me han dicho. Y después, ya la cuestión, actualmente, ¿cómo está la cuestión? Sí, igual, te decía, listo, sigue igual. Entonces, ahora pasan a los antecedentes, ya la exploración, ¿cómo se llama? Después, examen físico, ya examinas, pues, de cabeza hasta los pies, en examen general, después en la regional, todo. Ahora quieres saber, ¿ese edema es cardíaco o es, digamos, nefrológico o nutricional? ¿Qué es? Entonces, tienes que ser más rápido, pero él decía, práctico, ve. Pero si no es práctico, la cuestión sigue estudiando, ¿por qué el edema, la cuestión, tal cosa? Sí, es la cuestión, inclusive, lo has hecho en la historia, y después de hacer la historia clínica, vas a tus libros, la cuestión, ¿por qué hace este edema, la cuestión, revisar todos los edemas? Entonces, para hacerlo coincidir, ¿a dónde da la cuestión o no? Entonces, ahí pierdes el tiempo, ve. Pero si ya tú sabes las clasificaciones de edemas, o fichopatología, todo, entonces, ya más rápido es para ti. Inclusive, mira, yo he visto en algunas universidades, aquí, bueno, aquí no les interesa tanto a ustedes, pues, o no les interesa al que se forma de medicina, pero en otros hospitales, la cuestión a los internos, o sea, van con su libro de semiología, lo dejan en su casillero, van al paciente, preguntan, primeramente, al amnesis, todo, la cuestión, examinan, van, regresan la cuestión a su casillero, sacan el libro, se va a un rincón, lo lee, otra vez al paciente regresa a la cuestión, a examinar, a preguntar, o qué me he olvidado, de acuerdo, que un macho lo lee en su libro. Entonces, claro, eso es lo más correcto, aprenderlo, ¿no? Pero aquí la cuestión no les interesa, no quieren, no lo hacen con cualquier cosa, y también, pues, los docentes, los astentes son muy tolerantes, pero en otros lugares, pero la cuestión, y ya hay docentes que te maltratan la cuestión, ¿cómo no vas a saber que este, que el otro, para que te formas tú la cuestión, que es aquí perdiendo la cuestión de tu tiempo, anda a trabajar en otra cosa, tú sirves, si es mujer, todavía le dice, anda a lavar la ropa, a cocinar. O sea, entonces, ya con ese miedo, la cuestión, pues, ya tienen que hacer bien. Tienen que hacer bien la cuestión, lamentablemente. Eso es lo que hacen la cuestión. Con su libro de semiología, van la cuestión, pues, leen, van del paciente otra vez, regresan a la cuestión. Eso es lo que hacen la cuestión. Pero aquí, pues, no, la cuestión muy tolerante es muy hecho. Entonces, ya la cuestión, el interno mismo ya se ría, la cuestión no me va a decir nada, o el docente mismo, el asistente mismo no está preparado, la cuestión ya se conforma con lo que ha dicho. Entonces, es lo que ocurre aquí. Entonces, si tienes un docente muy drástico, rígido, entonces ya te va a maltratar la cuestión, te va a preguntarte por todo lado la cuestión. Tú estás parada ahí, con una pregunta simple, te tira al suelo la cuestión, te hace levantar con otra pregunta más a esto. Así que tienen la cuestión. Entonces, por ese miedo, tienes que saber, leer, leer, tienes que saber, vivir al lado del paciente. Entonces, yo lo veo aquí, la cuestión no crea en la cuestión, la historia de la medicina se ha convertido demasiado fácil. Uno es demasiado fácil, y también quizás no tenemos así profesionales preparados, bien, bien preparados para ser docente, pero en otros lugares realmente, el docente es docente, pero la cuestión es maestro, hay algunos maestros de los maestros también, el otro es un maestro de los maestros, la cuestión se la sabe toda la cuestión. Tú tenías un maestro, un asistente, pero otro aparece por ahí, maestro de los maestros. Entonces, en los hospitales universitarios, ¿quién manda ahí? El interno manda al estudiante de medicina, que viene a hacer prácticas. Pero ahora el residente lo maltrata al interno. Ahora al residente, ¿quién lo maltrata? El asistente. Le pregunta, le molesta la cuestión. Ahora, ¿al asistente quién? El jefe viene, la cuestión le dice también, ¿por qué no han pedido esto? Doctor, ¿qué ha pasado con esto? Entonces, esa es la secuencia que llevan. Entonces, el interno prácticamente lo agarra a los estudiantes, cuando no hay nadie, le da trabajo la cuestión, ven, ayuda a esto, lleva a esto la cuestión, ¿por qué hace esto? Le pregunta, le enseña también, si quiere, ¿no? Pero al interno la cuestión, lo maltrata el residente la cuestión. Dentro de los residentes también se maltratan. Es R1, nuevo, recién ha entrado, pucha, el R3 que está por terminar, lo maltrata la cuestión, pucha, le hace tiras la cuestión. Así es en los hospitales. Pero aquí no hay eso, pues, no, no, parece que no saben medicina, o son muy tolerantes, todos tranquilos, caminan, pero en otros lugares no la cuestión. Hay ese respeto, dice el R1, dice, mi R3 que tira la cuestión, tengo que pedir permiso, o tengo que consultar la cuestión, ya el R1 le consulta la cuestión, entonces, la cuestión, tengo a este paciente, que usted, ¿qué dice algo así? Entonces, pide esto, así, 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 le enseña la cuestión. Ya el R3, algunos no saben, viene el asistente, ya le enseña también, y viene el jefe, porque el jefe tiene que ser, en un servicio, el más poderoso, el que sabe más, pero aquí en estos hospitales, por la antigüedad, ponen, por amistad, entonces, ¿qué puedes hablar del jefe? Nada, de qué ver, no sabe nada, el jefe, más bien, se escapa cuando hay un paciente grave, hay que llamar al jefe, ¿qué dice? Se desaparece todo, entonces, no, 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 no cumplen como deben ser las, las reglas aquí. Lamentablemente, así es pues, el estudio de la medicina, en la cuestión, yo recuerdo la cuestión, mira, siempre el estudiante de medicina, los que están en anatomía, escapan al hospital, ellos, bueno, el que está en fisiología, también, al hospital, quiero ver el enfermo, cómo es, porque yo también, teníamos un jefe, en la cuestión, muy bien, uno por uno, bendiga esto, el estudiante de anatomía, en la cuestión, no, yo soy anatomía, no, muy bien, vamos a hablar con usted, anatomía, las preguntas, anatomía, no sabe nada, si no sabes, cómo vienes aquí, no, yo soy de fisiología, la cuestión, a cada uno, le da su resto, así son los hospitales, universitarios, no es tan fácil, la cuestión, cada uno recibe su café, de aire, entonces, aquí, no sé, es una formación, muy, esto lo hacemos, y ahora, si tú, quisieras hacerlo eso, ya, te dicen, este es un cuco, el malo, que aquello, que este, que el otro, pero, esas cosas, también, no crean, es para subir, la cuestión, son aquí, muy flexibles, la cuestión, pero, en otros lugares, no, muy rígidos, la cuestión, tú, ya te dicen, tu vida, la cuestión, si no sabes, la cuestión, o no has llegado, en su hora, no has hecho nada, entonces, así, jóvenes, bueno, pues, a estudiar, no más, bueno, ya nos vemos, lunes, ya,